Es precioso. ¡Rafinos! ¡Parecen tan libres! ¿Y cómo es el fondo del Valle Putrefacto? No sabría decir. Conocemos detalles, pero no suficientes para saber qué pasa allí. Me da una pistola. Revolver no, yo quiero una escotera. ¿Pero por qué? Este mundo es un sinfín de misterios. ¡Sí! ¡Pero aquí estoy yo para resolverlos! ¡Sí! Juntos. Bien, bien, bien. ¿Qué es eso? ¡Ahí abajo hay algo! Vamos a aterrizar. No, ah, a ver. No, ah, a ver. Ah, ya entiendo por qué querías que no grabase el vídeo. Porque ahora volvemos otra vez a la base y hay que coger la misión y salir, ¿no? Claro, pero la putada es que quedará un poco mal. Sí, sí, es... Lanzadera. Tú simplemente dime si hace falta grabarlo, ¿no? Oye, compi. No, no, grábalo, grábalo, grábalo. Este, este vídeo, grábalo. Yo merecieron a lo que estoy descubriendo ahora mismo, ¿eh? Ok. Creo que esta armadura que llevo yo me hacía un pone a lo del veneno ese. Ok. Bueno, supongo que el de la serpiente también lo hará, porque la serpiente está todo el rato... ¿Qué cojones? ¿Con quién tengo que hablar? Ah. Vamos a por el bicho. Cortaré una pantalla de carga, porque si no son cuatro pantallas de carga incluidas con la del vídeo. Tenemos que despejar el camino para bajar al fondo del Valle Putrefacto. Si no hacemos algo con ese monstruo, derribará la aeronave. ¡Madre mía! Lo que llegará un momento que tendré que empezar a equiparme con megapociones, en vez de ir solo con pociones normales. Pues yo ya estaba empezando a usar megapociones. Y tiene sentido, ¿eh? Que las uses. A ver, ¿por dónde...? Sí, sí. Tú ahí con el bicho ese le quedaste un poco pelado de pociones, ¿eh? Sí. Llegué justico, justico. Llegué justico. Ahora que voy con un fusil de asalto gris Verás como gano Así son las cosas, Carlos Pero no, tío, no jodas O sea, voy equipado, voy de puta madre Y me mazo yo solo con una mierda de tormenta Y que me caigo de una altura Así son las cosas, Carlos Intentar a ver si puedo lootear algo Y encontrar una mejor Bueno, una verde Lo mejor es ir al campamento de arriba A ver, creo que es una probabilidad a la entrada y a salir Es que el buffo es Puede o que te quite poco O que se anule Es lo que me encanta el gato, tronco Muy buena Me ha rusiado de puta madre Lo ha hecho muy bien También es verdad que llevo unas cards Llevo unas ganadas El tío va todo cheto Pero también sabía jugar, ¿no? Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Hay lo que importa Teniente Farrell Pues me parece que me voy con el Teniente Farrell A ver si puedo jugar unas partiditas con él Bueno, va a intentar lo tanto en solitario No ponte a ver el streaming en directo Lo menos lo que puedo hacer es invitarlo aquí A ver Por donde es, tronco Por aquí no se puede pasar, ¿no? Hostia, ¿cómo me siento yo solo? Hostia, también puedo ver eso a la vez ¿Qué te parece? A te lo dije el otro día Que estuve jugando contigo y a la vez viéndolo Tal vez se está moviendo el Mooputas ¿Pero cómo no jugáis juntos o no se puede? No, porque este es el modo historia Y el modo historia me gusta Y sólico Es un reto personal Bueno, 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 bueno Pues yo no Escúchame Yo tengo Hola, buenas, tronco ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa Farrell? ¿Qué estás jugando Fortnite o qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres que juguemos dúo o algo así o qué? Ah, fea, pues me salgo Me salgo de estas Que... Salem es mi sobrino Y el otro chico No me acuerdo ahora cómo se llama Pero discúlpame Tamerlan, Tamer Es el amigo suyo, ¿vale? Están jugando el otro juego Pero... Estaba aquí con ellos hablando un rato y tal En... Me uno a ti Voy Ahí está Sí, ya Ahí está Tú solo contra el escuadrón Ah Hombre, pues escuchadme Sí, que... Yo a veces he hecho Tengo que hacer misiones de escuadrón He ido yo solito Por ahí Siempre por el canto del mapa, ¿sabes? Y me he hecho las misiones de escuadrón yo ¿Ves? ¿Cómo jode la congelación, tronco? ¡Oh, qué hostia! Es que me pega Y me quita mucha vida Es lo mismo, sea distanciado ¿Dónde caemos? ¿Intentamos caer ciudad de comercio? A ver Va gente pero no mucha, ¿eh? O sí Espérate Sí, sí Hostia Mucha compañía tenemos aquí, ¿eh? Te lo digo Yo voy a intentar Poner abajo una trampa Por lo menos A ver si que hay alguno Pero que hemos caído en otro sitio diferente No jodas Y me dan de arma un franco ¿Te lo puedes creer? Nada mal Así preferas tus skills Y Para hacer unos Aquí no Aquí no Ya voy Este gente O sea Yo Me matan y Y algo Hay un sniper ¡Ojo! Y Y Y ¡Vamos! Bajo y estaba detrás Es que me había parecido que estaba en el otro lado En delante Es que en En fija comercio intento caer siempre en el supermercado En las casas me veo como muy encerrado Y a la hora de defenderme no sé Coño, que estén a ver Oh Perfecto, venga Es buen sitio, va poca gente ahí Se le puede cortar la colata Y hay buen loot Vale, entonces no Me lo piden Quedamos una parejita por aquí Ahora si puedo pillar un enorme por aquí arriba Un fusil de alta azul A ver si me puedo bajar alguno ya ¿Dónde han caído? ¿Dónde han caído? ¿Dónde han caído? Vale tengo otro fusil de alta azul Si lo quieres Tengo tres Toma ¿Necesitas balas? Bajo abajo eh No me supo Aquí falta luchar la planta en medio eh De arriba O sea Subo las escaleras así por ahí Porque he caído desde arriba hasta abajo Aquí abajo no hay nada Pues ya está hecha la misión Fácil Hay algunas hostias que meten una puta barbaridad Pero lo demás es fácil Con el flash además Cada vez que subía al cielo Le tiraba y comía ¿Rief? Gracias.